La Superintendencia de Seguridad Rural cuenta con 106 Comandos de Prevención Rural distribuidos en todo el territorio de la Provincia de Buenos Aires. Si ves algún desconocido ingresando a tu campo, llamarse perro. Si ves vehículos o personas ajenas de más zonas, llamarse perro. Si ves animales sueltos en caminos rurales, llamarse perro. La caza furgiva está prohibida en la Provincia de Buenos Aires. Llamarse perro. Ante cualquier problema en la zona rural, llamarse perro. Recordá, la seguridad la hacemos entre todos. Nuestro fin es lograr un acercamiento a la comunidad rural. Buscamos una policía más solidaria. Ayudanos a construirla juntos. Confía en nosotros, llamarse perro. Buscamos un acercamiento a la comunidad rural. ¡Ayudonas a laMaybe! Amén�ia